Los colegios son parte de nosotros, son nuestro segundo hogar. Es por ello que los cuidamos con mucho cariño. Estos espacios no pueden estar desatendidos. Damos el 100% todos los días para mantenerlos limpios y cuidados. El mantenimiento de los colegios es muy importante, no solo para que se conserve bien, sino porque actualmente tenemos compañeros que asisten a los colegios. Trabajamos día tras día para mantenerlo impecable y listos para cuando todos puedan volver.